¡Muy buenas chicos y chicas! Estamos aquí otro día más en otro vídeo de NiFootball. Yo soy MinigayserGas y este vídeo tiene mención especial al señor Daniel Parrado. Muchos de vosotros pensaréis, ¿quién es el señor Daniel Parrado? Bueno, pues yo pienso que es uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en España, ¿vale? Al menos por la media que tiene de victorias, que es una auténtica burrada. Ahora cuando lo veáis vais a flipar. Pero antes de entrar con Daniel lo que vamos a hacer es agradecer a esas 148 personas que siguen aquí apoyándome. Ayer no sé qué pasó con YouTube, pero empezó a bajarme los suscriptores. Llega a 140, luego eran 143, luego 142, esta mañana éramos 149, ahora 148. Yo no sé si es verdad que la gente se está desuscribiendo porque le aburre lo que es el contenido o simplemente YouTube que va un poquillo loco. De todas formas, vamos a entrar a la que nos puede interesar, ¿vale? Que es esto. Esto es el perfil del señor Daniel Parrado, ¿vale? Vamos a ver los partidos totales que tiene, que son 3949 partidos y partidos ganados tiene 3651. O sea, una auténtica locura. Solo ha perdido 298 partidos de los que ha jugado. Tiene un índice de victorias de 92,45 y si nos damos cuenta, en racha de victorias actual ponía 178. Vale, quiero decir que esto está desactualizado, ¿vale? Porque esa racha la reventó, o sea, subió muchísimas más. Ahora le vamos a echar un ojo en el perfil de lo que es el juego en sí, ¿vale? Y os voy a mostrar un vídeo en el que él sale mostrándonos una ley en cap, ¿vale? Y voy a intentar parar lo menos posible, ¿vale? Porque el vídeo creo que se va a hacer muy largo. Pero bueno, creo que es interesante estos datos y yo creo que os puede ayudar muchísimo a los que estáis empezando, ¿vale? Vemos que esto no es imposible, que no os pase como me pasa a mí, que a lo mejor jugamos de 10 partidos ganamos 7 y perdemos 3. Y decimos, es que la máquina, es que la máquina... No, lo que pasa es que tenemos que ir mejorando, ir conociéndonos un poquillo y al final terminaremos haciendo rachas como el señor Daniel, ¿vale? Por aquí tenemos su perfil y por aquí su alineación por si alguno quiere echarle un ojo, por si alguno quiere y tiene esos jugadores probarla. Si os funciona me lo dejáis por los comentarios, yo creo que a él también le va a hacer bastante ilusión leer esos comentarios. Y bueno, él jugaba con una 4-2-2-2, jugaba con el portero Carl Mitchell y luego en la defensa jugaba con The Lion, Chris, Gruber y Teddy Bear. Tres de esos jugadores los juego yo también, o sea, es porque sobrepasan a la media que hay en el juego, ¿vale? Por así decirlo. En el centro de campo juega con Smirov, Saeli, Álvarez y Stoyer. Otra vez tiene a 3 de 4 jugadores, o sea, tengo 3 de 4 jugadores que también utilizo, exceptuando a Saeli que ni lo he probado, pero bueno, le echaré un ojo. Y en la delantera vemos que está jugando con Lannister y Azulay, ¿vale? Dos personajes que yo creo que muchos de vosotros lo tendréis, que son muy, muy buenos y que deberéis probarlos si aún no lo habéis probado, ¿vale? Una vez visto todo esto y ha entrado en introducción, lo que vamos a hacer es entrar en el juego. Y en el juego vamos a hacer, por ejemplo, una comparativa de los 5 primeros que hay en España para ver si más o menos la media de Daniel es buena o no, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, nos vemos dentro del juego y seguimos con esto. ¡Adiós! Vale, chicos, pues ya estamos por aquí, ¿vale? Vamos a ver al señor Daniel Parrado, que lo tenemos por aquí. Top 3 de mis amigos. O sea, si queréis aparecer por aquí, chau, ¿vale? Si seguís jugando, meteros en Facebook, agregarme y aquí apareceréis sin ningún problema, ¿vale? Os voy a enseñar al señor Disa, que lo tengo también en un grupo de Facebook. Este también es otra bestia. Mirad esa burrada. Es nivel 12, 8600 victorias. O sea, este también juega en otra liga, ¿vale? Pero vamos al señor Daniel. Y vemos que ha aumentado los partidos, ha aumentado los ganados, ha aumentado los perdidos. Muy pocos, pero los ha aumentado. El porcentaje ha aumentado, tiene un 92,59 y la racha de victorias que más se hizo fue de 251 partidas. ¡Una locura! En la otra foto eran 178, creo, y ahora tienen 251. Vemos que ahí fue el tope. De todas formas, tío, felicidades, eres una máquina, un crack, ¿vale? Y bueno, ese es el señor Daniel. Ya no nos vamos a meter en nuestro país, que en este caso es España, ¿vale? Yo estoy en el top 88, porque en mi Kaiser es tomalo. Y pues está por ahí abajo, ¿vale? Vamos a ver al señor de West. Lo he visto antes, le he hecho un ojo. Este también tiene una media de locos. Pero bueno, cuando pone West, déjame que lo dude, ¿vale? Porque mucha gente se crea una cuenta desde el ordenador, ¿vale? Y por lo que he visto hay alguna aplicación que está hackeada. Entonces, pues aprovechan de esto. Entonces, cuando pone West, no me fío mucho para mí. Si ya de por sí tiene bots, eso es un bot más grande, ¿vale? Luego volvemos al señor Miguel A, que creo que es Miguel Ángel. Y vemos que su media ya no es tan buena. Está top 2 en España, pero mira esa media, 60,44. O sea, mejor racha de victoria son 15. O sea, nada. Menos que yo incluso, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Eso no te quita mérito, Miguel. Otro para mi bot, ¿vale? Que vemos que su media también es muy mala. 58,41. Pero bueno, cada uno, para que veáis, cada uno tiene su forma de jugar. Está top 3 en España. Tiene 33.000 monedas. O sea, una locura. Ese tío va a promocionar a la liga al estar casi seguro, ¿vale? Segundo, tenemos aquí al señor Miguel Valderas. Con un 65%. Un poquito mejor que los anteriores, pero bueno. Peor que el señor Daniel. Y el último que vamos a ver es el señor Miguel Ángel. Con una media de 60,60. También más baja de lo normal. Para que veáis a lo que me refiero. Está de los tres mejores, porque no le da en mente más caña al juego. Si no, estaría de los primeros en España, seguro. Y cualquiera sabría del mundo. Pero bueno. Sin más, esto es lo que tenemos por aquí. Y ahora sí. Voy a empezar a comentar el vídeo suyo que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Voy a intentar parar lo menos posible. Sé que los goles los ha cortado muy rápido. Porque es una máquina de meter goles. Entonces, es como Minikaze. Tío, te doy un vídeo, pero que sepas que voy a meter 10 goles. Y me va a tocar cortarlos para que el vídeo dure menos. Bueno, pues vemos que su media es 712. Contra un 871. Esto para nosotros sería una bestia de bot. Porque nos sacaría 200 puntos con la media que tengo yo. Pero bueno, es simplemente de saca 100 y pico puntos. Y bueno, esto lo vamos a adelantar un poquito. Y aquí empieza, ¿vale? Mirar la jugada que hace. ¡Pum! Patadón arriba. Y lo que busca es el fallo del defensa. Aquí le pega un patadón. Se queda solo contra Lannister. Y Lannister mete el primer gol. Eso es una de las técnicas que hacen ellos, ¿vale? Es jugar con la pelota, mantener la pelota lo menos posible. Y siempre patadón arriba para ir buscar el fallo del defensa. Que en el último parche lo intentaron nerfear un poquillo. Mirad otro golazo. ¡Qué bueno, eh, Daniel, tío! Nerfearon un poquillo. ¿Por qué? Porque ahora cuando pegas el patadón muchas defensas lo que hacen es un tiro rápido. Al pegarte un pase rápido lo que hace es fastidiarte, por así decirlo, el robo, ¿vale? Como vemos él, él juega mucho por las bandas. Le pregunta alguna preguntilla o algún consejillo que le pueda dar a los suscriptores. Me ha dicho eso. Sobre todo tocar mucho la defensa con mucho cuidado de no perderla, ¿vale? Porque la defensa es muy peligrosa de los robos. Sobre todo jugar por las bandas. Veis que él juega mucho por las bandas. Veis ahora en este momento cómo toca la defensa. Abre de uno al otro. Vuelve a abrir. Marea un poquito a Messi. Que Messi dice, venga, yo me piro a mi casa que estoy más mareado que... Ahí vemos que vuelve. Se la juega Álvarez por el centro. ¿Veis que ha dejado a dos tíos él solo? O sea, Álvarez ya estoy. ¿Veis que hay unos cortes? Es porque no había forma de pasar el vídeo y se ve que por donde se ha pasado. Vale, chicos, aquí quiero hacer una mención especial. Quiero que veáis. Porque muchas personas dicen, es que me paran mucho los goles. Veis, mirad, atentos aquí. ¿Veis? Fijaros dónde pone él la flecha, ¿vale? Cuando llega Álvarez, apunta. El primer tiro es malo. Y aquí, atentos. ¿Veis dónde está la flecha? Apuntando literalmente al otro palo. Cuando está muy cerca, si el portero está muy junto al primer palo, cruzáselo al segundo que casi, casi vas a ganarle siempre. O siempre puedes hacer la técnica del basileo. Le metes un tiro por ahí abajito. Y bien. Bueno, vemos que la primera parte ha sido bastante fácil para él. 4-0 así, rapidito. Y empieza fuerte, ¿vale? Corta la jugada rápido para que la máquina no genere partidos. Vemos aquí al señor Spike Boy que han desaparecido. No sabemos dónde se han metido, pero bueno. Ahí está el tío. Vemos que sigue cortando balones. Siempre a Ras. Cuidado porque a él, no sé, tiene más suerte que nosotros. No le pitan tarjetas. Pero bueno, aquí viene otro gol. Cruzadito del señor Lannister. 5-0 en el primer partido. Ahí la máquina ya se empieza a cabrear. Pero Dani... No, perdona. Una va a Ras. Va a muerte. Va a destrozar tobillos. Tibias perones. Pies. Rodillas. Y bueno, aquí está el señor Beckham. Va a prepararse un tiro. Mide la portería. Se queda un poco petado. Y bueno, vemos que era para Carmichel. Sale con The Lion. Vuelve a abrirse otra vez a la banda. Coge la defensa otra vez. Y... Veis cómo juega con el portero. Otra buena técnica. El portero no se la pueden quitar. ¿Vale? El portero tiene un tiempo medio de tener la bola. ¿Vale? Tú se la pasas al portero. El portero va a tener un tiempo medio de bola. Pero va a llegar un momento que va a chutarla. Entonces aquí Daniel lo que aprovecha es eso. Va a 5-0. Es una burrada. Simplemente podréis perder tiempo de esa forma. Si os gusta jugar, la seguís jugando. Pero este es una final de la Legend Cup. Jugáis un Neymar. 10 cartas de Messi. 3 de Kevin De Paz. Cualquier jugador legendario que os interesa. Lleváis 3-0. 4-0. Os vais a la parte de abajo. Cogéis la defensa. Empecéis a tocar con el portero. Sabéis que el portero no se la pueden quitar. Así que aprovechéis bastante los pases. Y nada chicos. A ganar trofeos. Esto se trata de ganar. De intentar fastidiar lo máximo posible a los bots. Que Miniclip no deje de hacer que se pete. Porque sinceramente cuando juegas así. O sea, lo único que haces es que petar la máquina. La máquina está jugando para ganarte. Y si haces una burra de 200 y pico victorias seguidas. Pues a esto lo dejas rayadísimo. Vale, vemos que termina el primer partido. Vemos que le ha metido un 6-0 así rapidito. Vale, vamos a adelantar un poquito. Aquí gana unas cartitas del señor Stoyer. Vemos que aquí la media subió a 9-24. Locura. O sea, eso ya sigue siendo un señor bot. Y vale, vamos aquí al señor Xavier. Una media de 9-905. O sea... No me fijan las estrellas. Pero tiene que ser locura. Adelantamos un poquito hasta que empiece el partido. Vale, y aquí hacemos misma jugada que hemos visto en el primer partido. Patadón arriba. Busca el fallo del defensa. Recupera a Neymar. Buen pasecidio ahí entre líneas. Recupera a Stoyer. Y... Movimiento de flecha. Arriba, abajo. Para marear un poquito lo que es el portero. Eso también se puede utilizar bastante, chavales. Buena recuperación de The Lion. Continúa Smiroff. Smiroff para Lannister. Veis que se sube. Busca que llegue de Neymar. Y... Casi mete un chicharro espectacular. Vemos al señor Teguibear. Veis que corren. Llega un momento que los jugadores corren. Pero bueno. El señor Daniel sabe cómo funciona esto. Nada. Vemos por aquí a Dave. Dave. Nada. Corte. Veis. Estos son ultrabots. Por así decirlo. ¿Veis? O sea, eso. Cuando empiezan a jugar... Y te la marcan así. Dices tú. ¿Pero qué hago, tío? Si es que... Vemos que vuelve a perder el balón. Aquí está Neymar. Recupera bien. Ahí la lía el defensa. Y se aprovecha. Vemos por aquí. Vuelve a cortar otra vez. Lo que intenta es eso. No dejarlo jugar mucho. Veis que... Pues maneja bien los pases. Sabes cómo usarlo. Veis otra vez. Ha buscado el fallo del defensa. Ha caído el suelo. Lo ha vuelto a segar. Y eso es. Eso es lo que hace él. Buscarle el fallo a la defensa. Aparte de que sabe hacerlo. ¿Vale? Porque yo lo intento muchas veces. Y ya te digo. Me hincho a tarjetas amarillas. Incluso a rojas. Y no consigo nada. Vale. Van 6 minutitos del vídeo. Aquí adelantamos la faltita que hace el señor Chris. Vale. Aquí vuelve a recuperar el balón. The Lion por aquí. Chris. Gruber. Gruber. Teddy Bear. Y termina la primera parte. Empieza la segunda. Vemos que el contrincante tiene el señor Ronaldo por ahí. Otra recuperación. Va a saco. Otra vez chute largo. Otra vez fallo del defensa. Otra vez Neymar solo. Y otra vez gol. Chavales. Esa técnica tenéis que probarla. Y decirme si os funciona en los comentarios. Yo creo que... A más de uno le va a ayudar. La cosa es practicarla. Practicarla y practicarla. Yo es que soy más de jugar ahí al pase. Y claro. A veces el pase pues te emocionas. Pierdes un pase. Te montan una contra. Y te comes un gol. Veis que ahí siguen fuertes. Vuelve a buscar el fallo. Esta vez para Carmichel. Pero bueno. Ya va 4-1. Minuto 60. Vuelve a robarla. No los deja respirar. Si os dais cuenta. No los deja respirar. Siempre buscando el fallo. Y otro gol más del señor Neymar. 5-1. Otra segada. Vuelve a pasarla. Tenemos por aquí. Toca un poquito por la defensa. Como diciendo Dominicais el tío. No quiero meter 10. Así que simplemente voy a meter 5. Voy a pasar un poquito. Aquí le vuelven a pitar otra falta. Amarilla pasa a Eli. Vale. Vuelve a recuperar con Neymar otra vez. Fatadón. Y vamos a ver qué hace con las faltas. El señor Jaffari creo que es este. Ahí está el señor Jaffari. Adelantamos un poquillo. Centra la chuta. Vale. Vemos que ahí recupera bien. Por aquí se va el señor Jaffari del contrario. Recupera de Lyon. De Lyon abre para Lannister. Busca el centro. Pero pego un pase corto. Para intentar buscar el fallo. Vale. En este caso. Ahí se ha puesto nervioso. Te he pillado también. Digas lo que digas. Estás puesto nervioso tío. Ahí está otra vez. Tocando un poquito la defensa. Minuto 87. Simplemente podría estar tocando directamente un rato. Pero nada. Se la juego otra vez. El señor Neymar vuelve a meter otro. 6. Un outbot que le saca 200 puntos de media. De locos chavales. De locos. Espero que esto se esté valiendo. Que me digáis verdaderamente. Si os parece bien. Si conocéis a alguien que quiera aparecer en algún vídeo. De este estilo. Y aportarnos algo. Pues. Ya sabéis. Os ponéis en contacto conmigo por alguna red social. ¿Vale? Y sin ningún problema tío. Pues. Se montó un vídeo y lo subimos. ¿Vale? Espero que no tardar tanto. Como con el del pobre Daniel. Que. Que la verdad que desde que lo tengo. Pues. No. No lo he subido. Pero bueno. Ya está aquí. Vemos que este bote es un poquito más flojo. De 814. ¿Vale? Adelantamos el partido. Y empezamos. Jugada al principio. Ya sabéis. Toque. Chuta arriba. Espera sin fallo. Y estos corren. Estamos viendo que estos corren. Pero bueno. No pasa nada. Para él no le preocupa. Vemos que ahí. Muy bien. Que vende paz. Que vende paz. Para el señor Azulay. Al suelo. Cuidado. Que se está muy cabreado. Vemos como juega por la banda. Ve que no hay hueco. Vuelve a jugar otra vez. Carmichel. Carmichel para terribear. Vuelven a estar dos jugadores solos en el centro. Y ahí está Stoyer. Stoyer es una máquina desde lejos. Como veis. No se lo ha pensado. Sabía que Stoyer pega bastante fuerte. Y gol. Se lleva el primero. Pero claramente. Yo solo hago. Y el portero solo para. O sea. Es lo que hay. Yo no tengo esa suerte. Y ahí está el señor Smirov. Smirov para Carmichel. Y vuelve a tocar. Se está jugando 45 gemitas en la final. No. No es un premiazo. Pero bueno. Son 45 gemas. Ahí está el señor Álvarez. No le sale nadie. O sea. Casi mete un chicharro de los. De los que meten los ultrabots. Y mirad que pases pegan. O sea. De locos. De locos. Gente. Pero bueno. Aquí mira. A la vuelta recupera. Está esperando el desmarque de Lannister. Ese pase yo creo que era para Lannister. Y la máquina pues se la pega ahí a Júpiter. Pero bueno. Ahí recupera Jafari. Jafari. Para cámara. Cámara. Es que no nos deja respirar. Lo veis chavales. Eso es lo que tenéis que hacer. No dejarlos respirar. Cuidado con las faltas. Porque. Por lo que estoy viendo a él no le sacan tarjeta. Tío. O sea. Yo no sé que suerte tienes ahí. Yo pego tres patas y me sacan de tres cuatro amarillas. Ahí sacan una amarilla. Para mí va por hablar. Ahí está el señor Rodríguez. Que va a sacar la faltita. Para Barry. Barry para cámara. Cámara otra vez al suelo. No lo deja respirar. A pobrecico. Si no me equivoco. Ese es el señor Kurt. El que iba por él. Vemos que en la final está más reñida. Uno cero. Sin suena un cámara por aquí. Y nada. Patadón. El pobre cámara está diciendo. Tío. Menos mal que llevo la equipación amarilla. Porque si no. Ahora mismo estaría de color verde. De tanto suelo que come. No los deja. Es que no los deja. Es uno detrás de otro. Pero bueno. Vemos que es un cambio de patadas. O sea. Él pega patadón. El otro pega patadón. Aquí hay un fallo. Gruber ha perdido su posición. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo se le ha liado? Y en este caso. Saeli ha fallado un gol de cabeza. Que se da la vida. Vemos el pase por ahí. De Neymar. Me ha dicho. Tío. ¿Quieres hacerte mi pelo? Pues no puedes. Porque te falta. Y nada. Ahí está otra vez el señor Rodríguez. Ya le han sacado dos tarjetas. Una Samba King. Y otra a Lannister. Minuto 63. 1-0. Ahí se ha vuelto a poner nervioso. Y bueno. Pues ahí va Kurt. A Kurt le ha curtido una pierna. Vale. Coge el Van Der Willen. Ojo. 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 Madre mía. Y se vuelve a poner nervioso. O sea. Que esto es un 90% de gol. Y. 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 Pero tío. Pero como tienes tanta suerte. Yo quiero tu suerte. Daniel. Tío. Vale. Abre con Smiroff. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Y. Y nada. Los jugadores no les apetecía rematar. Ojo. Que ponen el sprint. Le vuelve a partir las rodillas. Cuidado que va a camarada ella por él. Vale. Ahí estamos. Que está tocando bastante bien. Abre. Y. Y. Ojo. Al golito de Lannister. Sí señor. Tío. Así se juega. Otra vez. Cámara. Sigue pegándole patadas. Sin respirar. Yo quiero saber. Chavales. Si vosotros. Le pegáis también tantas patadas. Y no os pita en tarjeta amarilla. Porque claro. Es que él pega 200 patadas. Y le sacan dos. Eso es. Bistial tío. Dime cuánto le pasas al árbitro. Para pagarle yo también. Así que nada chavales. Aquí está. Se lleva la ley en K. Como un crack que es el tío. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si conocéis a alguien que quiera aparecer por aquí. Que se le dé bien el juego. Y. Y eso pues. Nada. Que poneros en contacto conmigo. Bueno Daniel. Espero que hayas disfrutado el vídeo tío. Te mereces aparecer por aquí. Y que la gente te conozca. Y nada chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos por aguantarme aquí. Comentando. Este vídeo del señor Daniel. Y lo dicho. Tengo que preparar más vídeos. No de abasto la verdad. Y. Bueno. Espero que todos los retos que me faltan por completar. Los vaya completando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Momento. Siempre se me olvida. Lo dejo para el final. Suscríbete. Sígueme en las redes sociales. Dale a la campanita. Dale un like. Y ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!